Hola, buenas tardes a todos. Me presento, soy Luciano Rodríguez, vengo de la comunidad de diseño UX y mi trabajo es desarrollador web. Más o menos mi experiencia es de algunos años desarrollando con WordPress, que es mi herramienta preferida, la que está en mi artillería, la más potente. En esta ocasión vamos a hacer el webinar mostrando una página rápidamente fácil de hacer. Necesitamos muchas veces, para casi cualquier página, mucho desarrollo y muchas pautas y mucho trabajo. Es cierto que para una página de gran calado, para una página que requiere muchos elementos y requiere de trabajo, al final hace falta un gran trabajo por detrás, porque nadie consigue algo muy, muy bueno sin tener por detrás trabajo y esfuerzo. Pero lo que vamos a ver hoy es una forma para lanzar una página en 30 minutos. Parece una campaña de marketing que de hecho lo es. Lo que buscamos es eso, un lanzamiento rápido de una web para poder echarla a funcionar rápidamente y que podamos tenerla visual directamente. No tengamos que hacer ningún proceso, ni tengamos ningún problema por delante. Entonces, de ahí el nombre de la webinar, que es que necesitas una landing page en 30 minutos. La respuesta es Gutenberg. Durante esta explicación, vamos a ver primero, por resumir unos puntos, que es Gutenberg, disculpad, y el hecho de cómo va a funcionar y que tenemos por delante. Entonces, aparte de eso veremos los bloques y veremos para lo que es la creación de ese sitio en sí. Para empezar, Gutenberg. Gutenberg nace en 2008, 2018, perdón, para cubrir una necesidad. La necesidad que aquí necesita cubrir es la de un editor visual para una web. Actualmente, y desde entonces ya los había, había muchas herramientas para desarrollar una web en WordPress de forma de, más conocido como pinchar y arrastrar. Esos ejemplos son Elementor, VP Bakery y distintos plugins que nos permitían esas funciones. Esas funciones costaban con un editor de temas, de bloques, tú cogías cada bloque y te montabas una página. En principio, eran muy válidos y eran operativos. Aún así, a día de hoy lo siguen siendo, pero tienen un problema muy importante. Esos temas han crecido tanto en sitios, en estilos y al final tienen por detrás un fin último, que es el de ganar dinero. Entonces, para poder hacer un sitio profesional y un sitio funcional con estos temas, el 99% de las veces necesitamos este plugin de pago. No nos basta con las versiones gratuitas de los mismos. Y además, debido a tener mucho contenido, estos plugins hacen que la web pese muchísimo, muchísimo. Nos reducen el rendimiento del site hasta un punto de que no es operativo. Teniendo en cuenta que para Google, que al final es el que decide si nuestra web se pone arriba o se queda más abajo, es muy, muy importante el rendimiento de esta web. Necesitamos que esta web vaya rápida, vaya fluida. Y para toda esta respuesta y para todo con esta pregunta, tenemos a Gutenberg. Gutenberg no es más que el editor de bloques nativo de WordPress. Como decía antes, lo nació en el 2018, nació como un elemento externo, como un plugin que se instalaba y era compatible con WordPress. Después de unas pruebas y después de un desarrollo, ya en la versión 5.4 de WordPress empezó a hacer funcionar al 100%. Y ya es nativo al mismo WordPress. Ahora os explicaremos cómo funciona y visualizaremos. Como os comenté desde el principio de la ponencia, no es necesario instalar nada. Nosotros vamos a hacer un par de instalaciones porque vamos a ajustar cositas que no nos alcanza todavía Gutenberg porque al final es un desarrollo que está en constante evolución y aunque está bastante avanzado y bastante potente, siempre necesitamos un poquito de soporte y necesitamos un poquito de apoyo con algunas cosas. Vamos a procurar que el desarrollo sea lo mínimo posible, ya que buscamos eso, el desarrollo de este elemento, de estas páginas, una landing page, digo una landing page por hacer el ejemplo, pero podemos desarrollar casi cualquier página en pocos minutos y con ella tenemos ese lanzamiento y podríamos tener ese funcionamiento completo. Primero unos apuntes al tema. Como veréis ya estoy en un WordPress, está aquí montado localmente en esta máquina. Es un WordPress que no tiene nada de instalación y no tiene ningún plugin en principio. Sin tener ningún plugin, sin tener ningún ajuste, podemos ver en la apariencia en los temas en concreto que el tema que usa es el tema nativo de WordPress, que es el 2021, que básicamente esto es el año de lanzamiento del tema. Entonces, este plugin es compatible, o sea, este código es compatible con cualquier tema. Incluso temas que no son temas nativos de WordPress, es compatible con él, no hay ningún problema. Pero hay que tener en cuenta un elemento. Como este módulo al final lo que hace es hacer funcionar nuestro WordPress con unos temas cargados de otra forma y con una visualización distinta, entonces, en algunas ocasiones, en algunos desarrolladores, es necesario que usemos algunos plugins o algún desarrollo específico para deshabilitarlo. Entonces, tenemos que irnos a plugin y buscar dentro de nuestro listado de plugin, buscar el plugin Disable Gutenberg. Entonces, como vemos aquí, aquí no tenemos nada en realidad, solo tenemos un par de plugins y accesorios y los que vienen nativos de WordPress. Podemos determinar que Disable Gutenberg no está instalado. Bueno, Disable Gutenberg y algunos de sus familias son eso, son plugins que lo que hacen es eliminar toda la funcionalidad de Gutenberg para que no esté el conflicto con otros editores visuales, que podría dar un problema en el futuro. En este caso no lo tenemos, pero lo apunto en este webinar para que las personas que estáis viéndolo lo tengáis en cuenta. Y si decís, pues mira, a mí no me arranca el Gutenberg, ¿qué es lo que está pasando? Ahora vamos a ver en la página, vamos a dividir la presentación en dos páginas. En la primera vamos a hacer un desglose de todos los bloques que tenemos con Gutenberg y después de este desglose veremos una página concreta de landing. Y en esta página de landing veremos todos los elementos para tener una landing page. Yo la landing page la voy a hacer a ciegas buscando una landing page genérica en imágenes de Google y sobre ella vamos a ir trabajando para demostrar que no hace falta conocimientos avanzados para poder lanzar con ello. Estamos en nuestra web, simplemente lanzamos una página nueva. Aquí el título no es importante porque no vamos a trabajar con él inicialmente, vamos a deshabilitarlo. Os vamos a enseñar los distintos bloques. Nosotros tenemos, están los bloques divididos en distintos elementos. Tenemos bloques de textos tal cual. En estos bloques de texto podemos usarlos para pintar textos sobre ellos. Simplemente con el botón del más tenemos el bloque y lo añadimos. Este es lo que podemos escribir y nos permite distintas configuraciones. Sobre el mismo podemos configurar el tipo de fuente, podemos gestionar cómo queremos que sea el texto, si tachado, si queremos que sea un vínculo y los distintos elementos que queremos hacer con él. ¿De acuerdo? Aquí en la barra derecha podemos desacoplar los ajustes y ver todos los posibles elementos que podemos permitir para cambiarlo, para modificarlo. Esto ya es para usuarios avanzados. Si necesitáramos en algún momento aplicar algún cambio muy específico que nos permitan estos elementos, podemos añadir aquí un CSS que nos permitiría en la página del tema modificar este fichero ya con un CSS más específico. Pero en principio, con los cambios que tenemos aquí, podemos desarrollar casi cualquier elemento que queramos. Como podéis ver, son distintos elementos y se pueden modificar y ampliar. Simplemente dándole al botón de más aquí arriba de la izquierda, se despliega el listado de elementos y podemos ver los códigos que necesitemos. Antiguamente se programaba mucho con tablas. Este tipo de programación ya es menos habitual, pero también lo podemos plantear puntualmente por hacer algo que nos ajuste y nos permitiría mucho juego a la hora de pedalear el texto internamente. O sea, aquí tenemos, como hablamos, este diseño de tabla que nos permite las modificaciones que necesitemos y los distintos cambios, los distintos ajustes de color y demás. Vamos a ver un submenú que tiene de configuración dicho elemento. Este elemento no está en todos los elementos de la configuración del site, pero lo tiene la mayor parte de ellos. Este elemento nos permite poner el ancho completo, que actualmente se usa muchísimo. Yo lo recomiendo como ancho completo, aunque podemos hacerlo de muchas otras formas, según nos recomiende. El ancho amplio es el más específico para el 99% de los desarrollos porque nos tiene por defecto unos márgenes, que dichos márgenes nos permiten que la página no pierda el margen blanco del fondo, sin embargo, se visualice correctamente y sea funcional. Seguimos viendo algunos bloques más. Estos son importantes. Lo vamos a entrar en todo ello porque al final son muy elementales. De estos de texto, el siguiente más importante es el de código, que como comentamos antes, no iría para usuarios de nivel intermedio, nivel bajo, sino que sería para escribir ya un código HTML propiamente dicho. Aquí admite cualquier partícula HTML y con estas partículas podríamos también desarrollar específicamente lo que necesitemos. Por lo que estáis viendo hasta ahora, no deja nada que envidiar a cualquier editor visual de los que tenemos en cabecera, de los más habituales como VB Bakery o Elementor. Disculpa, seguimos. Seguimos viendo los elementos y ahora podemos visualizar los distintos elementos de medios. Dichos elementos vamos a empezar pintando una sola imagen simplemente y ahora vamos a hacer algún juego poniendo distintas columnas. Lo habitual es o bien subimos de medios, que una biblioteca de subida de medios es algo que nosotros tenemos que ir cargando medios en ella o podemos subirlo a mano en el proceso. En esta ocasión vamos a coger las imágenes de la biblioteca de medios. Aquí podemos subirla desde cualquier punto. cogemos esta por defecto y la seleccionamos. A plantificarla aquí. Ya podríamos convertirla en un enlace para que esta imagen nos mande directamente al contenido final que vamos a visualizar. Incluso WordPress tiene como una funcionalidad extra un elemento para recortar dichas imágenes. Es una forma de ajustar estas imágenes y modificarla. Por ejemplo, podríamos necesitar que el tamaño fuera de tres cuartos o que fuera un tamaño que nos viniera más a medida para nosotros. Simplemente haremos los ajustes necesarios, le daremos a aplicar y tendríamos el elemento lanzado a ajustes. Darte cuenta que para esto no hemos necesitado ni tan siquiera un editor visual ni el editor de imágenes anexo, sino simplemente con nuestras propias herramientas de WordPress y Gutenberg hemos hecho todo el diseño. Aquí nos permite, como podéis ver en la barra de la derecha, meterle distintos estilos como marcos, bordes o algo muy habitual que es usar una imagen de usar un texto de descripción de la dicha imagen que funciona muy bien para el SEO. Vamos a probar directamente con la imagen redonda y como ajuste, como dijimos antes que era algo más cómodo, vamos a ponerlo a un ancho amplio. ¿Qué tal? Vemos que este ancho amplio nos queda la imagen demasiado grande y demasiado aparatosa. Podemos ver en caliente las modificaciones y ver cómo nos conviene más que nos quede. En este caso vamos a poner una imagen pequeña y vamos a seguir haciendo prueba sobre este bloque. Como hemos repetido, avanzamos por el bloque del botón azul y seguimos mostrando medios. En este caso vamos a mostrar una galería y hacemos el mismo proceso. Vamos a hacer subidas de archivo para lo cual vamos a arrastrarlo con la función de golpes de pinchar y arrastrar que nos permite coger los elementos tal y como están y subirlos a este editor visual. Aquí los estamos cargando para que veáis que es una carga en tiempo real y cargamos estas tres imágenes. Que una está repetida y procedemos a eliminar. De acuerdo. Hemos la prueba con esta imagen y como es una galería podemos crear un par de imágenes. Hemos creado la galería y ahora la insertamos. Como podemos comprobar en muy pocos clips hemos creado una galería de imágenes. Aquí está este diseño de dos columnas pero si te fijas si tuviéramos más columnas podemos hacerlo de otra forma y podemos cambiar el diseño. Igual nos permite mucha flexibilidad a la hora de trabajar y diseñar con Gutenberg. Esto nos da mucha soltura y muchas distintas opciones. Seguimos bajando y viendo los distintos elementos importantes a mostrar. Aquí un poco del resto de elementos más usados. Podemos usar el elemento vídeo que si es algo más usable y más utilizable vamos a hacer una inserción de una URL lo habitual en este tipo de casos o bien subir el chip fichero pero si subimos el fichero al final nos da mucho peso a la web. Por lo tanto hemos decidido en este caso para aligerar el peso que otro cargue con dicho peso que sería en este caso YouTube nos da la opción de insertar una URL y añadimos aquí validamos es el proceso de incrustación como podemos ver en nada en unos mil segundos tenemos ya el vídeo insertado y funcionando incluso nos permite hacer una previsualización del mismo para ver cómo queda y para verificar que está cargando y que es el contenido que deseamos. Seguimos viendo elementos de estos mismos medios en cuanto a los medios ya están resueltos más o menos todos los elementos podemos otras más opciones pero en realidad las más importantes las hemos resuelto y las hemos visualizado ya. Ahora viene un elemento muy importante a desarrollar que son las columnas las columnas marcan un punto de diferencia porque al final lo que nos permite realizar un proceso y un diseño de una web a futuro al final es una columna es poder dividir esto y como podéis ver dividirlo en las columnas que no sean necesarias y que hagan que podamos ver un sitio como queremos por ejemplo una muy habitual es con el bloque central mayor y el resto más pequeño pero podemos usar como vemos aquí infinidad de ellas como podemos ver aquí en estos bloques nos permite añadir las distintas columnas según nos convenga más esto nos permite como podéis ver gran variedad de soluciones dividiendo la pantalla en dos o lanzando como necesitemos y cuando y cuando nos haga falta seguimos bajando vamos a ponerlo como estamos hablando en anchos amplios si os fijáis hay que tener cuidado aquí al pulsar que podemos seleccionar uno de los bloques o podemos seleccionar el bloque columna como una columna individual o el bloque general en el bloque general podemos elegir lo de el elemento de ancho completo aquí tenemos el acceso solo podíamos cambiarlo la alineación del mismo y si vamos a este punto superior como podéis ver seleccionamos el ancho completo del mismo para poder jugar con estos elementos y hacer el diseño que nos convenga seguimos viendo bloques y os sigo contando este nuestro Gutenberg que nos tenemos hoy es algo muy elemental pero es algo que nos permite mucho diseño en la web y al final le da un toque de distinción es algo tan simple como un salto de página estos saltos de página nos permiten dar un ancho en un punto concreto que queramos tener un poco más de aire porque el diseño del siglo del año 21 son diseños mucho más limpios que no tienen sobrecarga de elementos por lo tanto este tipo de separadores de saltos de página o de espaciadores marcan bastante la diferencia ya que hacen que que podamos visualizar la web como realmente la queremos el último de estos elementos que vamos a ver de la parte de bloques aún nos faltan todavía los patrones son los widgets los widgets son unas creaciones que estas que están aquí son nativas de de wordpress que nos permite darle funcionalidades extras a nuestro site entre esas funcionalidades extras tenemos estas nativas de wordpress pero podemos tener las que nos queramos podemos añadir desde el buscador de wordpress desde la cantidad de plugin que haya necesarios y de widget que te den funcionalidad extra para Gutenberg simplemente buscando el elemento que queremos buscar y poniendo al lado que es para Gutenberg tenemos muchísimas soluciones vamos a ver las más habituales como por ejemplo simplemente un html personalizado como ya vimos anteriormente un resit aquí nos permitiría introducir la url de una red de comunicación y tenemos un rss configurado en muy pocos clips entonces vemos la gran funcionalidad que tiene este elemento o simplemente un elemento buscador que es algo muy habitual usar en nuestra web que nos permitiría buscar dentro de la misma aquí estamos con el resto de elementos podemos hacer una visualización de todos ellos pero como ya estamos hablando nos implicaría demasiado tiempo o más tiempo del necesario para lo cual no estamos en este webinar ya simplemente cualquier prueba o cualquier cosa que queramos ver podemos funcionarla en caliente sobre el tema que está muy de moda también en el año 21 pues evidentemente seguimos con las mismas seguimos con las redes sociales aquí podemos añadir cualquier feedback de redes sociales añadiendo la url añadimos el contenido de twitter que queramos mostrar en este caso y si necesitamos algún elemento de redes sociales que no está determinado con los elementos incrustados de forma nativa o bien podríamos usar el incrustador que esto nos permite incrustar un código generado o bien por maps o bien por youtube o por los distintos elementos como podemos ver los distintos distintos plugins añadidos que tenemos para añadir distintos redes sociales distintos códigos para incrustar y elementos de youtube twitter y demás sería tedioso y largo ver todos estos elementos pero tenemos un ejemplo claro y para visualizar todos estos elementos y poder verlos ahora sin más distracciones vamos a pasar a visualizar esta nueva página landing no vamos a guardar para cancelar simplemente tenemos que publicar estos cambios ya tenemos funcionando esta página pues evidentemente es una página que se va a ver muy rara porque al final hemos hecho un batiburrillo de elementos pero si os fijáis pues en muy pocos click hemos conseguido una página rápida visual y funcional cerramos en este elemento volvemos a wordpress y vamos a crear la página para landing aquí vamos a visualizar la creación de la página nueva de una landing page partiendo de una landing page que voy a coger a ciegas de google sin haberme la preparado anteriormente aquí marcamos de añadir una nueva página no lo comenté antes pero como podéis observar directamente cuando arrancamos esta nueva página ya visualizamos el editor de Gutenberg si quisiéramos usar el Classic Editor usamos los plugins que comenté al principio de la charla que lo que hacen es deshabilitar esta funcionalidad de wordpress y nos devuelven a la versión clásica o a la versión antigua pero por ahora vamos a tirar con esto aquí tenemos que usar un elemento externo de diseño que os lo explico detalladamente para que no haya ningún tipo de traba esto ya lo he instalado yo antes para que no haya problemas del directo entonces nos arrancamos a plugin instalados y vemos que hay un problema a la hora de visualizar la página que es que tenemos el título de la página lo tenemos visible siempre voy a hacer una prueba para que podamos verlo en este caso tenemos la A cuando vamos a ver página tenemos el título visible entonces es algo que queremos evitar porque es una cosa que es mejorable de Gutenberg y todavía no está esa funcionalidad entonces para lo cual instalamos como os comento uno de estos dos plugins yo tengo instalados aquí los dos plugins para que podáis ver el nombre lo añadiremos a las notas del programa añadiremos estos dos nombres del plugin para que en un momento dado si vais a hacerlo y uno de ellos no funciona probemos con el otro entonces tenemos estos dos están aquí funcionando simplemente le daríamos a esconder el título le daremos a actualizar y eso ya nos esconde el título en la parte visual a verlo vamos a hacer la carga de una landing page y vamos a buscar una página en directo de google imágenes la que nos sea más correcta y nos guste simplemente tampoco con la palabra landing page nos vamos a elementos de imágenes y podemos cargar cualquiera que nos guste aquí es que son ejemplos de dicha landing page pero vamos a vamos a usar el ejemplo nativo de google y el que google nos recomienda como podéis ver es una llamada con un fondo oscuro con una imagen texto y botón tres bloques de texto campo de texto y formulario vamos a a ver esos elementos y vamos a visualizarlos uno a uno entonces inicialmente añadimos un bloque sabemos que el bloque tiene que ser una columna lo vamos a poner a ancho completo para poder ver el elemento totalmente aquí ya visualizamos estos dos bloques distribuidos como está en la página y ahora con pocos clics vamos a ver como podemos ir añadiendo el resto de bloques aquí tenemos la imagen que la elegimos de la biblioteca de medios en este caso la vamos a elegir en megáfono que teníamos antes ya marcado aquí como podéis ver en los textos que lo vamos a hacer invertido tenemos una serie de textos como podemos ver aquí tenemos la función de añadir los distintos textos que sean necesarios para este diseño y los distintos elementos yo añado una serie de de textos y si queremos ampliar con este con este elemento solamente tendríamos que seleccionar aquí y elegir el bloque que queramos añadir en este caso lo que necesitamos es un botón vamos a buscar un ver todos y como podemos comprobar tenemos aquí elemento botón lo juntamos tenemos que darle la opción de llamada en dicho botón podemos cambiar todo el diseño que necesitemos de este botón con las opciones de la derecha y darle el diseño que nos queda más más a gusto con nuestro diseño y decirle por ejemplo que cuando lancemos este botón nos vaya a la url que nosotros queramos en este caso vamos a poner por ejemplo la de google de acuerdo aquí tenemos ya los cambios añadidos y podemos realizar más cambios y más modificaciones sobre él pero en principio teniéndolo aquí y diciendo el punto donde lo está ya podemos lanzarlo como podéis ver podemos cambiar los textos y podemos darle el estilo que nos venga acorde en este caso seguimos con con la plantilla ahora hacemos un bloque de tres elementos para lo cual bajamos añadimos un elemento columna le decimos esto es importante hacerlo al principio porque después perdemos esa funcionalidad le decimos que se ha hecho completo y decimos que son 33% aquí simplemente tendríamos que añadir la imagen y poner las distintas imágenes que tenemos ya cargadas en nuestro stock por la biblioteca de medio añadimos esta imagen de concierto aquí hacemos el mismo proceso como podéis ver es muy intuitivo y nos permite con muy muy poquitos clips tener funcionando un site y seleccionamos tenemos aquí nuestras tres imágenes seguimos bajando tenemos un bloque con con texto y un campo de formulario pues repetimos el proceso por no repetir el proceso una y otra vez en este caso solamente vamos a hacer el añadir el campo formulario que es el que nos va a permitir que un landing page sea útil y nos permita hacer la funcionalidad para ello hago un inciso que es la instalación del plugin esto es una una funcionalidad extra que lo que nos hace es conectar nuestro sitio tal cual con una funcionalidad de un formulario no nos importa el formulario que estemos usando yo he usado en este caso el plugin de formulario vpformliter que es muy rápido y operativo por eso usamos este y además está muy conectado con Gutenberg y nos hace funcionar muy rápido y sencillo entonces simplemente tenemos que añadir dicho elemento vamos aquí y decimos que vamos a añadir un formulario como veis ya tenemos aquí el elemento vpform que nos permite el formulario añadir sin más lo añadimos aquí hemos hecho una parte que hemos hecho backoffice sin que lo veáis pero vamos a hacer una demostración ahora para que no se quede en el tintero aquí creamos el correo de la landing y como podéis ver ya tenemos en caliente un correo operativo que cuando tú pones el correo electrónico y lo das a enviar nos lo dirige a donde nos necesitamos y a donde tenemos que lanzar con él entonces vamos a hacer este inciso para el elemento del formulario lo hacemos aquí correo landing creamos uno nuevo nos da las distintas opciones solo tenemos que darle un nombre a partir de este formulario ya existente y en este caso lo que yo he hecho ha sido borrar los elementos que no queremos por ejemplo si quisiéramos simplemente un correo y un comentario para que el cliente nos diera un feedback de algo pues podemos usarlo así ya con esto simplemente lo guardamos y podemos usarlo en cualquier parte de nuestro Gutenberg ahora como podemos ver tenemos ocultado el título tenemos la página lanzada y tenemos todo el diseño evidentemente es un batriburrillo rápido que hay que darle contenido real hemos querido meter contenido para mostrar todos los bloques de Gutenberg o al menos lo más importante y mostrar la forma de cargar imágenes y contenido aunque el diseño final no sea el que esperábamos le damos aquí a cargar diseño y podemos ver que en muy pocos segundos tenemos datos de prueba de más de acción las imágenes y el formulario operativo para poder lanzarlo esto es todo espero que os haya gustado mucho este webinar espero que haya sido de ayuda y ahora iremos a la fase de preguntas sé que me he enrollado demasiado ya me dijeron los compañeros que no lo han dado tanto pero no puedo evitarlo muchas gracias y seguimos con las preguntas según la shit no 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 no